Con el número 1, el poderoso Entry de la cuadra San Jorge, integrado por Jicabú, hoy con Enrique González. Formando Mancuerna con el número 1A, Gata de Nieve, y montada en esta ocasión por Daniel Santiago. Número 2, My Great Fantasy de la cuadra GL, con José Luis Campos. Número 3, Bellota de cuadra San Isidro, Julio César Roque. Número 4, Ana de Aja Uregui, con Giorgio Moreno. Número 5, Devious de cuadra AFH, Javier Matías Barajas. Número 6, Tarjeta Negra de Raeza Farm, con José Ortex. Y portando el número 7, Heart Rendition de cuadra Don Elías, con Amadeo Pérez. ¡Arranca el clásico diamante! De inmediato va para la punta My Great Fantasy. La están presionando Devious y Ana por el riel Bellota. Atrás vienen buscando a Komodo, Hikabu, Tarjeta Negra, Gata de Nieve, y se queda muy lejos. Heart Rendition. Bajo la meta por primera ocasión. Ana con la careta blanca tiene la cabeza delante de My Great Fantasy. Bellota por el riel se mete al tercer lugar. Devious por fuera en la cuarta posición. 23-3 para el primer cuarto de Milla. Van rápidas. Adelante en duelo entre My Great Fantasy y Ana por el lado exterior. A dos cuerpos de ellas está avanzando el número 3, Bellota. Así desembocan en la recta opuesta. My Great Fantasy ya empieza a dominar. Sacando medio cuerpo de ventaja a Ana. En tercero, Bellota. En cuarto, Devious. Gata de Nieve haciendo movimiento por el lado exterior. Está en quinto. En el sexto lugar, Hikabu. Heart Rendition empieza su cierre. Está en la penúltima posición. Y ahora Tarjeta Negra con la farola roja. Empiezan a bordear la curva final. Ampliando su ventaja en punta My Great Fantasy. Rápidamente Gata de Nieve hace movimiento por el lado exterior. Se coloca en el subliderato. En tercero, avanza Devious. Viene cerrando entre ejemplares. Heart Rendition de color guinda. Van a concluir la curva. Adelante My Great Fantasy con José Luis Campos. Al ataque, Gata de Nieve con Daniel Santiago. Y por el lado exterior, Heart Rendition con Amadeo Pérez. Están en la recta definitiva. Heart Rendition atacando por el lado exterior. Y rebasando a sus oponentes. Heart Rendition se encamina a una clara victoria en el clásico diamante. Las boquetea Heart Rendition con una gran demostración. En el segundo lugar, Gata de Nieve. Cierra a Hikabu al tercero. ¡Así llegan! Número 7. Heart Rendition. Potranca colorada de 3 años, criada en Estados Unidos. Pertenece a la cuadra Don Elías. Entrena Martín Ortiz. El jinete ganador Amadeo Pérez.